¡No! ¡No! ¡José! ¡No! ¡José! ¡Venga, venga! ¡Para, para! ¡Venga, todo el mundo abajo! ¡Baja los chochetes de la movilete! ¡Venga, a salir del 1! ¡Ah! ¡Y otro! ¡No, coño! ¡Tol el mundo fuera! ¡Una puta! ¡Y ahora están ahí 4! ¡No, coño! ¡No está ahí délante Carlos! ¡Anda! ¡Venga, que locura! ¡No, crena! ¡No, crena!